Música Alguien limpia la celda de la tortura Que no tiene la sangre ni la amargura Pon en los muros el nombre de ella Ya no cabe en la noche ni una estrella Limpia su rabia con un consejo Y la deja brillante como un espejo Alguien piensa hasta cuándo Alguien camina Se oyen lejos las costas de una bocina Yo que propone su canto en hora Mientras su vela funciona la voladora ¿Qué me dicen de la cara de este pobre bolón? Ayer era un rey, el mandamás, el mayorano El que fue preparado para dañar con tanta valentía A un ejército de niños y mujeres Indefensos e inocentes El que decía cuánto votan ¿En qué parques? ¿Entre cuántos? ¿Entendíamos? El que pillamos Y seguro que no estabas olvidando Estabas en ese instante Es que en el tanto contar la historia Frente a la volvía Comenzamos a acomodarle a nuestro arbitrio Pero de pronto todo huele Y la cientos de caras que antes te miraban A la verdad es lo que están No hay picano No hay parrilla Ni submarino que pisaba ¿Qué pillamos? Pasó la por una ventana Y me hace una muchedumbre con unas pancartas Eréñase la cara La tuya De vuelve Se hace real las frases del libro del lingüario ese Que muchos tenían en sus piezas Mejones hermosos En la noche de allanamiento Su poder Torturador Y espeso ¿Qué pillamos? Ahora Los apacibles Saquen mi intimidad Segunda de la vida Tus vecinos Los del ascensor Los de la mesa De la plaza Y hasta las palomas que saben Y que es asqueroso silencio Te dirán Torturador Cobarde Torturador Madre Torturador Y madre Concha Es tu madre Alguien Piensa afuera Que allá no hay plazo Piensa en niño En vida Y en un abrazo Quizos el justo No tuvo suerte Es difícil La lucha contra el muerte Lígida la cera De la tortura Lávan la sangre Pero no hay plazo Alguien Piensa hasta cuándo Alguien camina Suena lejos las luces Una vecina Una vecina Yo creo que Su canto es mora Mientras su vela Ya la voladora Mientras su vela Ya la voladora Mientras su vela Mientras su vela Piensa hasta cuándo Ya la voladora Mientras su vela 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 Mientras su vela